Muy buenas noches, comunidad. Hoy viernes, viernes 23, Rosabel, viernes 23 de octubre, Adolfo. Sí, señor. Ok, cerrando la semana. Sí, sí, viernes 23, efectivamente. Una semana árdua, fuerte de trabajo, pero muy, muy, muy satisfecho por los objetivos, por los logros. Hoy, Angel, lamentablemente no nos acompaña, pero está presente y no podemos dejar de recordar que estamos con ustedes hoy gracias a la producción general de Yanis Bello y vayan campo en la edición y montaje y el señor Adolfo Pestana aquí en todo lo demás, controles, comentarios, narración, etcétera. Soy como un Mastercard, para todo lo demás existo yo. Ok, perfecto, ya saben, para que quieran todo lo demás, busquen a Adolfo. A esta hora vamos a escuchar buena música para, ¿puede entrar en las noticias? Continuamos en YouTube. Continuamos en YouTube y ese es el punto, ¿no? Tenemos la dinámica de ir cuadrando los temas, ir organizando la información que poco a poco le vamos a ir divulgando en el transcurso del programa. Hoy tenemos una variedad de temas interesantes. Ayer hubo resultados financieros a los que les gusta hablar de esto. Es importantísimo porque estamos hablando de Intel y yo quiero que Rosa nos explique un poquito sobre lo que está ocurriendo en esta gran corporación y lo que pasó en los resultados. ¿Qué ocurrió, Rosa? Cuéntame. Hola, muy buenas noches. Eberto, buenas noches a Adolfo, a todo el equipo de OK 101, a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven a través de nuestra plataforma de Hormiga TV. Efectivamente, Eberto Intel informó que sus consumidores compraron computadoras portátiles más baratas, mientras negocios afectados por la pandemia y los gobiernos tomaron medidas drásticas contra el gasto en centro de datos. Las ventas de chip están en auge, pero los clientes quieren chips de menor precio, ¿ok? En lugar de un alto rendimiento más costoso de Intel, lo que reduce los márgenes brutos generales. La pandemia ha dado a Intel un impulso en la forma o el aumento de las ventas de computadoras portátiles a medida que los empleados y estudiantes trabajan y aprenden desde casa. Las ventas en su grupo PC fueron de 9.8 billones de dólares. Parte de la información, Eberto. Fíjate, ahí hay unos elementos que tenemos que tomar en cuenta, porque te explico, Rosa, el mundo de los microprocesadores de las computadoras es un mundo que quizás la gente en el entender, considera y piensa que es un mundo muy complejo, muy complicado, pero es todo lo contrario. Es uno de los elementos cruciales que usted como ciudadano que está en la calle y quiere comprarse una computadora, tiene que saber, tiene que entender, porque dependiendo de ese nivel de conocimiento, usted hará la mejor o peor inversión de su dinero para la compra de un equipo que le va a prestar un servicio. ¿Y por qué les digo esto? Porque es un tema importante. El ciudadano y los consumidores, hasta hace más o menos 10 años, el único o el principal oferente de microprocesadores en la industria de computadora era Intel. Lo que pasa es que esto han ocurrido varios procesos en este tiempo que cambiaron un poco la dinámica. ¿Y cuál es el primer evento que ocurrió? Obviamente el alto tráfico o el alto uso de computadoras y computadoras de escritorio y portátiles se redujo porque buena parte del usuario o buena parte del consumidor satisfizo sus necesidades de comunicación y conexión con los smartphones y con las tabletas. Dispositivos más pequeños, pero que le ofrecen cierto nivel de conexión, conectividad, procesamiento que les garantiza poder enviar documentos, poder enviar algunos archivos y poder compartir algunas fotos, algunos elementos. Obviamente también otro elemento que viene de la mano con esto es la movilidad. Mientras la gente está más tiempo en movimiento, pues el uso de un computador, bien sea incluso portátiles o de escritorio, se reduce porque son más grandes, son más pesados y la movilidad ayuda a que esto ocurra. Entonces, ¿qué pasó? Intel se quedó muy, muy rezagado en materia de chips para smartphones y para tabletas. Obviamente hubo una reducción importante. Esa reducción fue absorbida por otros competidores. Ahí está la gente de Qualcomm, con Snapdragon, está AMD, están los AMD con los Ryzen en categorías altas. Hay otras categorías de procesadores AMD que fueron incursionando en áreas donde Intel tenía procesadores muy fuertes, pero un poco más costoso. AMD, un fabricante asiático de Taiwán, inició una oferta importante hace más o menos 10 años que fue creciendo, que fue impulsando, que fue invirtiendo y generaron una arquitectura junto con investigadores que son otra compañía que se encarga de hacer el know-how, el conocimiento para desarrollar esos procesadores. Comenzaron a tener una tecnología más económica que ofrecía igual rendimiento y en algunos casos mejor rendimiento y fueron también absorbiendo el mercado. En algún momento Intel se vio con varios competidores en el área de móviles y un gran competidor en el área de computo personal y también varios competidores en el área de procesadores en la nube para servidores, para data center. Desde los colosos de siempre hasta nuevos competidores. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Que obviamente el margen se reduce y la competencia es más dinámica y al haber más competencia, pues los precios, los precios valen, valen tiempo. Los precios influyen, los precios influyen en la decisión, es más barato y bueno lo compro. Bueno, ya nos marcaron el tiempo para decir que tenemos. Así es, perfecto. Así es. Y así tiene que ser. Cambio, cambio. Cambio. Efectivamente, este, tenemos otra nota muy importante, Eberto. WhatsApp anuncia nuevas funciones en su aplicación. Tiene que ver con el desbloqueo a través del sistema biométrico en Android y la posibilidad de incorporarse a las llamadas grupales una vez perdidas. La plataforma permitirá sistemas de desbloqueo biométricos alternos a la huella dactilar, siempre que los dispositivos así lo permitan, como es el caso de los iPhones, que se pueden desbloquear a través de la huella y el reconocimiento facial, mientras que en Android solo era posible hacerlo hasta ahora con el registro dactilar. La aplicación de mensajería instantánea anunció además que en su próxima actualización también será posible incorporarse a las llamadas grupales perdidas, siempre que la llamada no haya finalizado. Las nuevas funciones se encuentran en desarrollo y aún no tienen fecha de implementación oficial. Está bueno. ¿Qué opinas tú? Que usas mucho WhatsApp para comunicarte con nosotros cuando estás en cabina. Lo utilizas muchísimo en diferentes momentos. ¿Qué opinas al respecto, Dolce? Pero no entiendo muy bien cómo es la cosa con el desbloqueo dactilar de qué. Bueno, el sistema biométrico. Pero yo desbloqueo mi teléfono con la huella. Pero puedes desbloquear también el, a ver cómo te explico, el acceso a la aplicación. O sea, ¿se puede bloquear el acceso a WhatsApp? O sea, ¿que alguien entra a mi teléfono y no tenga acceso a WhatsApp? Eso es correcto, eso es correcto. Porque es como más o menos parecido a cuando, bueno, me imagino, porque habría que ver cuando tengan preparada la función, ¿no? La función. Y empieza a ser ya utilizada. Pero supongo que es un control de seguridad. Recuerda que hace unos días estuvimos hablando de que puede dejar la sesión abierta y por un descuido deja la sesión abierta en un cybercafé. Totalmente. Porque te pueden ver la vida completa allí, ¿no? Eso también está interesante. O sea, ¿se puede bloquear el WhatsApp en el teléfono que la persona que acceda a mi teléfono no acceda a WhatsApp? Y a WhatsApp web. Y es interesante porque tendría que tener una dirección totalmente sincronizada con el WhatsApp web. Porque obviamente, obviamente, el WhatsApp web soluciona muchos temas, pero también puede complicarlo. Y quizás con estas soluciones amparadas, obviamente, en el desarrollo base de WhatsApp, que es el smartphone, el teléfono, pues permitirá o puede permitir, según lo que creo y según lo que veo, porque tenemos que entender el servicio, según lo que veo, puede darle a WhatsApp una prestación de seguridad que no tenía, que estaba generando un vacío y que quizás pudiese estar generando un problema. Mírate cuánta gente se comunica con WhatsApp. Totalmente. Y hace unos programas atrás, recuerdo, por supuesto, que estábamos hablando al respecto tras cámara y ustedes también lo comentaron, Angels y tú, Everto, en ese programa con respecto a la vulnerabilidad del WhatsApp y de muchas redes sociales. ¿Hasta qué punto? Pues tenemos que de verdad sentirnos tranquilos cuando cada vez las aplicaciones en los teléfonos tratan de ser más direccionadas a nuestra seguridad, ¿ok? menos vulnerables. Bueno, ustedes se han dado. Es un tema, Adolfo. Es que ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? Lo que tratamos en ese programa era el tema con los niños, porque muchas veces los padres lo que hacen es que les prestan el teléfono a los niños para distraerlos, para X cosas y el niño puede acceder a WhatsApp y ver cosas que. Contenidos, contenidos informativos o contenidos, pues. Lo importante de todo esto es que ustedes están entendiendo y estamos entendiendo todos, porque también es importante, lo crucial que es tener precaución y tener los controles de seguridad a la hora de utilizar buena parte de los servicios y dispositivos tecnológicos. Por supuesto. Tú, por ejemplo, en casa ya tienes más información que tenías antes, porque esos son datos que nos ayudan a nosotros como ciudadanos, pues, tomar precauciones en áreas donde quizás nosotros desconocíamos que teníamos que tener un, bueno, el ojito pelado, pendiente, pues, para evitar cualquier situación. No, Eberto, y mientras más, mientras más tiempo pasa, que se mejoran estas aplicaciones igual, lo más importante, que también lo comentaron ustedes para cerrar, es que nosotros mismos tenemos que estar pendientes de cerrar sesiones. Ya. En fin. Ya, cambiamos tema. Para nuestra seguridad. Cambio. Cambiamos tema. Es un reto, es un reto. Es un reto, pero bueno, 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 Adolfo, coméntanos si pudiste resolver lo que tenías allí en el tema del sonido. ¿Se escucha bien? Sí, o sea, tengo, lo que pasa es que este micrófono recoge poco, pero aquí estoy. Ahora sí, ahora sí te escucho perfecto. Ok, tenemos otra noticia. Ay, se me trabó la lengua hoy. Dale, dale, dale. El Consejo Asesor de Contenidos de Facebook, integrado por expertos independientes, ha comenzado a atender apelaciones de los usuarios de su red social homónima y de Instagram, cuyo contenido haya sido eliminado por la plataforma. Esto es el Consejo de Facebook, el Consejo Asesor, comienza a atender apelaciones de sus usuarios y de Instagram. Es decir, pues, ellos tienen la posibilidad, los usuarios tienen la posibilidad, según lo que pude entender en el portal, de apelar a través de una aplicación en Facebook cuando sus contenidos sean eliminados y dar una razón por la cual se equivocó Facebook o Instagram en eliminárselos. Ok, dice, desde este jueves los usuarios de Facebook e Instagram a quienes se les haya eliminado una publicación y que ya hayan agotado el proceso de reclamación con los moderadores de Facebook podrán apelar al Consejo de Asesor de Contenido como ha anunciado la compañía en un comunicado. Las secciones de ayuda de Facebook e Instagram proporcionarán a los usuarios que se encuentren en esta situación un identificador que podrán utilizar para enviar la apelación al Consejo que se realiza a través de su página web. En este proceso el usuario podrá explicar por qué cree que la eliminación del contenido fue errónea, así como proporcionar contexto adicional sobre la publicación y sus motivaciones. Es interesante por dos puntos, dos puntos que para mí son importantes. Primero, Adolfo, cuando arrancaron las redes sociales, pues todos nos metíamos ahí para estar contentos, compartir información, compartir datos, pero ya llegamos a un nivel de necesidad de estar allí, de tener presencia allí, que incluso, Rosabel, ya, ya, hay usuarios que sienten la necesidad de que las redes sociales le den una explicación de por qué le eliminan un contenido. Entonces, imagínate tú el nivel de transformación que han tenido tanto las redes sociales como las necesidades del consumidor, porque antes esto no ocurría. Ahí entra la indignación que hemos estado hablando en los últimos programas de me estás eliminando un contenido a mí y no estás eliminando este otro contenido que es peor que el que yo estoy publicando. Claro, pero hay un poco la indignación también de... Puede ser eso, ese es un punto, pero acuérdate que quizás esto tiene que ver no tanto con los fake news, ¿no? O con la interpretación que pueda tener Facebook o Facebook como organización con todo su producto del contenido, sino también esa percepción del consumidor, del usuario. El usuario está midiendo el nivel de importancia que tienen estos servicios hasta el punto que se atreve a decirle, mira, pero ya va, o sea, mi contenido no era tan malo, no fue ofensivo, o sea, públícamelo. Y entonces ellos andan como que en esa situación que también han hecho una evolución, porque antes eso no ocurría. Primero, la primera evolución es hacer los filtros, ¿ok? Y segundo, tener una especie de O. Guzmán responsable de determinar qué puede ser un contenido bueno y cuál puede ser un contenido malo. Es una evolución, es una evolución. Obviamente entendemos plenamente el nivel de impacto que tienen las redes sociales y que Facebook en especial y cómo esta situación, este ciclo de retroalimentación de usuarios y redes sociales sobre la misma, es como una especie de dependencia mutua, termina con situaciones como esta. Por supuesto, porque es que la idea también de las redes sociales es no perder usuarios. Claro. Y si hay usuarios descontentos, entonces imagínate tú, empiezan a emitir quejas. Acuérdate que ese es el principal activo de una red social, podrán ser millonarias, pero se quedan sin gente. Totalmente. En alguna oportunidad, yo recuerdo que hubo algunas personas que estuvieron levantando una opinión para decirle a las redes sociales, a las redes sociales que ganan millones y millones y millones de dólares, mira, pero parte de esa plata tiene que entregarnos a nosotros porque tu activo principal somos los usuarios. Claro, es un punto a discutir porque tú tienes un servicio, toda una plataforma que hay una inversión cuantiosa también de millones para que tú tengas todos esos servicios disponibles y obviamente eso no es gratuito. De una u otra manera, ellos tienen que conseguir ingresos para mantener toda esa plataforma activa que tú utilizas para tu beneficio, para publicar contenido, para compartir información, para vender un producto, etcétera. Cambio. Bueno. Quedamos bien, viste. Está bien, muy bien, excelente. Ok. Ok, tenemos acá que Chrome lanza un parche para arreglar una vulnerabilidad en FreeType que permite controlar los equipos afectados por los hackers. Ok, la compañía ha lanzado una nueva versión de Chrome para Windows, Mac y Linux después de que el investigador de seguridad de Google Project, Sergei Glasunov, ok, descubriera la vulnerabilidad el pasado 19 de octubre. Así es de aquí, ese vive ahí en el Saladillo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le repito otra vez, Sergei Glasunov. Ok. Así sí. Así sí, así sí. Sí, sí, sí. Esto es válido, ¿verdad? Totalmente válido. A cuántos, Sergei, vas a conocer para acá. Esta vulnerabilidad del día cero, desconocida hasta el momento, nombrada CBE 2020-15999, se debe a un fallo en la Biblioteca de Desarrollo de Software de Código Abierto para renderizar fuentes llamada FreeType, que está incluida en Chrome y que varios proyectos la emplean. Claro. Glasunov, Glasunov, también informó sobre esta vulnerabilidad del día cero a los desarrolladores de FreeType, que lanzaron el 20 de octubre un parche de emergencia para abordar el problema. Es importante eso. Ok. Por su parte, el líder técnico de Google Project Zero, Ben Hux, también instó a través de su cuenta en la red social Twitter a instalar el parche, aunque solo han visto un exploit en Chrome que estuviera atacando a los usuarios. No se descarta que pudiera haber otros. Fíjate, ayer hablamos. Ayer fue que hablamos de la nueva versión del navegador Edge de Microsoft en la actualización de Windows. Pero no fue antes de ayer. Antes de ayer. Bueno, en estos días conversamos al respecto. Fíjate que hablé y comenté que quizás uno de los usuarios no utilizamos mucho los navegadores de Microsoft o el navegador de Microsoft, pero utilizamos mucho Chrome. Y ahí lo dice, ¿no? Que es un software desarrollado con código abierto. Cuando tú desarrollas un software con código abierto que tú le permite que parte del diseño de esa arquitectura de software que estás creando, se lo habilitas a otros desarrolladores para que hagan adaptaciones, para que hagan versiones, etc. Así se fundamenta Android. Android también tiene código abierto porque le permite a los fabricantes que adquieren su Android que cada uno tenga una versión. Y vas a ver que el Android de Xiaomi, por ejemplo, tiene una interfase diferente. Ellos pueden crear una interfase distinta que tiene un nombre. Samsung también hace sus propias versiones. Lo hacía en algún momento otras compañías en el mercado cuando tenía las primeras versiones de Android. Y esto ocurre para ampliar la huella del sistema operativo o del software. Es decir, entre más personas lo usen, más versiones haya, más posibilidades tengo de que el producto se masifique. Chrome ha permitido con este servicio, con este código abierto y con este módulo, dentro del software permite que muchos desarrolladores creen en servicio a través de Chrome, pero se detectó una falla de seguridad. Y ahí es donde está el problema. Una falla de seguridad del día cero, que quiere decir que en algún momento específico esa falla se va a activar y va a generar un problema dentro del navegador. Imagínate tú. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes varias versiones, cuando desarrollas varios contenidos, tú no sabes si esa falla de seguridad va a interferir o va a afectar a buena parte de esos desarrollos que se han creado a partir de Chrome. Por eso es un código abierto. Y es ahí uno de los problemas que los informáticos siempre lidian con el software libre o con el software de código abierto. Hablaste también de Linux. Linux obviamente es un sistema operativo 100% libre, libre que nadie paga licencia y cada quien que lo utilice puede desarrollar algo sobre él. Para uno es la forma más segura que hay para utilizar software, para otros es la más insegura. Entonces, cuando vemos una falla de día cero en un programa que tiene niveles de seguridad como es Chrome y como es Google, con el respaldo de Google se detecta esto, pues obviamente inicia todo un proceso de investigación en todas las compañías que han desarrollado aplicaciones a partir de Chrome de uso de usuario. Incluso también de cualquiera de los usuarios de Chrome. Imagínate tú cómo estamos utilizando Chrome hoy día. Todos. Porque ahí tenemos documentos, tenemos el classroom para las clases de los niños. Es decir, y esas vulnerabilidades de día cero, aunque ustedes no lo crean, pueden afectar a todos esos servicios. Por eso es que es importante la seguridad. Muy bien, Eberto. Vamos entonces con la pantalla. Sí, claro. Taz, 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 taz. Voy a ir por la calle del medio. Por la calle del medio, sí. Tenemos una noticia más que de tecnología, es algo más de investigación. Y me pareció muy interesante para tocarla el día de hoy. Es el barco más pequeño del mundo. Tiene un tercio de grosor de un cabello humano. Un tercio de grosor. Del cabello humano. Es una impresión en 3D para investigar el movimiento de los microorganismos en el agua. Ok. Dice, con un tercio de grosor de un cabello humano, Rachel Doherty, Daniela Kraft y el resto de su equipo han sido capaces de imprimir un microbote en 3D sin hélice. Pero capaz de moverse por fluidos como el agua de forma sencilla y sobre todo visible. Este grupo de investigación en física trabaja con micronadadores. Es decir, pequeñas partículas que se mueven en fluidos como el agua y que solo se pueden seguir con un microscopio. El interés de este tipo de estudios está en entender cómo se mueven los micronadadores biológicos de cara a diseñar mejores formas de controlarlos. En particular, el comportamiento de bacterias y seres vivos de este tipo y tamaño. Fíjate tú, Berto. Qué maravilla. Me parece súper interesante. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Que estoy imaginándome el trabajo de la nanociencia, porque eso es nanociencia, nanotecnología. En cualquier momento Ant-Man. No, trabajan. No, pero es que, a ver, sí, literalmente es eso, ¿no? Pero no tanto como que vamos a reducir a un ser humano, pero podemos crear por nanotecnología, nanociencia y elementos compuestos a este nivel de tamaño minúsculo. Podemos estar creando algo que permite atacar, porque es lo que estoy viendo, permite atacar un microorganismo, una bacteria que obviamente no podemos atender de otra manera. Entonces, aquí lo que uno, a uno lo que se le abre es la mente y comienza a recordar muchísimas teorías y muchísima investigación que mucha... ¿Ciencia ficción? Sí, pero sobre todo, la ciencia ficción, tú te puedes maravillar de las cosas que ves en ciencia ficción y sueñas con tenerlas, ¿no? Desde Julio Verna andamos en eso nosotros y hemos avanzado muchísimo y por eso es tan importante la ciencia ficción. Pero fíjate, fíjate tú, que esto también ya es ciencia aplicada y hay muchos investigadores que yo he tenido la fortuna de conocer en el transcurso de mi vida profesional que me han comentado que en menos de una generación vamos a poder atacar tumores cancerígenos con este tipo de tecnologías, con nanorobots, nanobots y dispositivos pequeños que podemos introducir en nuestro cuerpo y van a ser como que una pelea, ¿no? Van a bombardear, van a atacar a esa célula hasta acabarla sin necesidad de hacer los procesos actuales de la quimioterapia, las radioterapias que son bastante fuertes para el cuerpo del ser humano. Entonces, imaginemos eso, imaginemos las bondades, ¿no? De la ciencia, de la tecnología y las cosas que podemos hacer con maravillas como esta y solamente este tipo de cosas son los que uno lo reivindican con la humanidad porque somos capaces de crear cosas maravillosas y eso es algo que a todas luces pinta un futuro hermosísimo para las próximas generaciones. Totalmente. Estamos sobrados de tiempo. Sí, y a mí me parece que es genial porque abre puertas que permite pensar en cosas magníficas y es lo que me gusta desde esta nota, me gusta muchísimo. Y es que cada vez hay más avances científicos en el área de la salud y en muchísimas áreas que uno quizás hace 10 años no se hubiese ni imaginado. O sea, hace poco con Neuralink, el de este avance de Elon Musk. Y Neuralink, un chip que te van a insertar en el cerebro y puedes hacer cualquier cantidad de cosas con ese chip aplicado. Y lo bueno de eso, porque uno siempre tiene que estar viendo las cosas buenas, pero también hablar de las cosas malas para que todos las tengamos en cuenta de entender que hay gente que también lo está haciendo, ¿no? Así como podemos tener un Neuralink que nos permite tener un control de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, podemos estar creando figuras. Imagínate tú, estados totalitarios, cómo se van a comportar con tal control de información de la gente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay por allí? Estamos bien. ¿Qué hay por allí? Fíjate, Berto, la PlayStation 5 será compatible con diferentes plataformas. Sí, y sabe que es un temazo, ¿no? Sí, Sony confirmó las aplicaciones con las que será compatible su consola de nueva generación desde su lanzamiento. Entre ellas se encuentran Netflix, Apple, Apple TV, Disney Plus, Spotify, Twitch y YouTube. La consola incorporará un apartado de entretenimiento media que estará situado junto a la pantalla principal de juego para cambiar de uno a otro contenido rápidamente. En este espacio de PS5 se encontrarán descargados los principales servicios de streaming de video y música. En el futuro se añadirán muchos más. Con el centro de control de PS5, los usuarios podrán cambiar, pausar o saltar música de forma rápida para lo que Sony además ha ideado un mando a distancia. Muy interesante porque abre una de las puertas que siento yo es la que más gusta del mundo de PlayStation y es que puedes tener un abanico de aplicaciones con la cual puedes tener acceso a múltiples contenidos. Hablaba hace unos días... Dice que el PlayStation 5 se puede usar para algo más que juegos. Ya sea para ver películas, programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es que ahí está el punto. Es que ahí también lo pasó. El entretenimiento ahora pues se abre cada día más. Esto sí es un verdadero dispositivo multimedia. Ahora, les comento, eso ocurre también en PlayStation 3 y también en PlayStation 4. Tú puedes tener acceso a buena parte de estos servicios. Lo que estoy viendo es que en esta evolución estás habilitando, que también lo puedes tener dependiendo de los países. Hay servicios que están habilitados para algunos países y para otros no, dependiendo de los países. Pero ya las consolas de Sony están teniendo esta oferta desde hace rato. Lo interesante de esto es que me está pudiendo, me va a habilitar algunos servicios como el de Twitch, que es para los gamers, ¿correcto? Para los que hacen gaming. Sí, es como una plataforma de... Para los que hacen gaming. Me parece interesante porque te quitas un eslabón para poder hacer ese enlace. Me parece muy bueno para los jugadores, para los videojugadores. Le das un producto adicional para ellos hacer su conexión, hacer su trabajo y hacer lo que les gusta. Obviamente, los que somos cinéfilos, los que nos gusta el cine, los que nos gustan los contenidos, vamos a tener los servicios. Incluso tú puedes pagar películas por PlayStation. Te metes en la PlayStation Store y compras películas y puedes tener tus películas allí, guardar en el disco duro del dispositivo, etcétera. Eso lo has hecho ya desde hace rato con las consolas de Sony. Y lo que veo, se lo comentaba hace unos días a un amigo, es que en la carrera, en la ruta hacia lo que es la próxima manera de comunicarnos, de estar en contacto, yo siento que el televisor, la pantalla del televisor, va a suplir muchísimas necesidades que hoy estamos supliendo con computadoras y con tabletas y smartphones. Entonces, las aplicaciones que se vayan a desarrollar para televisores, para los famosos Smart TV, van a tender a ser mucho más complejas, con mucha más oferta de servicio. Creo que lo que está haciendo Sony es decirle, es bueno también que la tengas en mi consola. Con eso yo le voy a dar también más durabilidad a este sistema. Obviamente, el PlayStation 500 que va a ser el último de una categoría de productos para conectarse y jugar, supongo y creo que a partir de él, enero adelante, habrá una evolución. Una evolución que tendremos que disfrutar y tendremos que ver y tendremos que entender, pero siento que ya el tiempo de las consolas, tal cual como las conocemos, está ya pasando y vamos a entrar a otro tiempo. Y creo que eso son parte de las estrategias que está tomando Sony para irnos preparando hacia ese nuevo proceso, esa nueva etapa de uso y disfrute del entretenimiento digital. Adolfo, ¿cómo estamos de tiempo? Perfecto, vale. Perfecto. Bueno, y hablando, por supuesto, del tema que nos apasiona también a nuestros oyentes en OK 101 y, por supuesto, a toda nuestra audiencia a través de Hormiga TV, quiero hablar hoy junto con Adolfo y, por supuesto, con Alberto también, pero Adolfo me encanta porque es que a él le encantan los videojuegos. Cyberpunk 2077. Es un videojuego que está desarrollado y publicado por CD Projekt y se va a lanzar el 19 de noviembre de 2020 para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One y, posteriormente, otra fecha que todavía no es oficial, para PlayStation 5 y la Xbox Series X y Series S y Google Stadia. Ok, entonces, me pareció súper importante, Adolfo, hablar de este juego porque tiene mucha viralidad, me encanta, estoy viendo, bueno, me estoy también adiestrando con los videojuegos. Te comento. Coméntanos, coméntanos. La verdad es que este juego está bastante interesante por lo que he leído. Me muero ya por ver un gameplay de este juego porque eso sí, eso yo veo muchos youtubers que hacen gameplays y me gusta mucho ver cómo va esa historia porque lo que hablábamos ayer también, de que ahora los videojuegos son historias. Total. Entonces, es como ver una película. ¿De qué es la historia? Y, de hecho, tiene diferentes finales, tiene finales alternativos como muchos videojuegos, de hecho. Cyberpunk 2077 es el año en el que está ambientado este videojuego, en el 2077. Es un futuro distópico, según acá voy a leer textualmente la sinopsis de la historia del videojuego. Es una historia de acción y aventura en un mundo abierto, ambientado en una ciudad llamada Night City. Una megalópolis obsesionada con el poder, el glamour y la modificación corporal. Hablando de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, es como un futuro distópico en el que la gente tiene implantes de robots y todo este tipo de cosas y el protagonista, de lo que va la historia, es del protagonista buscando un chip para ser inmortal. Entonces, es como un renegado, un, este, ¿cómo llamarlo? Sí, como un renegado, un mercenario, un mercenario buscando ese chip para poder ser inmortal. Y, de hecho, tiene muchos finales alternativos el videojuego. Me parece muy interesante. No sé por qué lo asocio un poco con la película de Mad Max, de Mel Gibson. No sé, pero ¿qué es otra cosa? Porque Mad Max habla de un mundo que se destruyó, es un mundo acabado, es un mundo técnicamente en extinción. Aquí tenemos la premisa que es un mundo con mucha tecnología, con muchas, con otras visuales, con un hombre... Sí, pero tiene las dos caras de la moneda. Porque entonces, este personaje con el que vas a jugar, que su nombre es V, V, V de Venezuela. Este, forma parte de la otra cara de la moneda, que son los, 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 ¿cómo decir? Los rezagados, los, se me fue la palabra. Los que no, no están dentro de esa sociedad. Los marginados, correctamente. Entonces, son los marginados de esa sociedad que ellos sí están acabados. O sea, en su parte de, en su mundo, no hay esa tecnología, no hay eso. Entonces, ellos quieren acceder a eso y no pueden. Está buena, está buena la historia. La historia puede pintar un videojuego interesante para una categoría de usuario adulto, joven o incluso joven. Recuerden, recuerden los papás que nos están escuchando, sobre todo los papás, no los niños, los papás que nos están escuchando, que todos los videojuegos tienen una categoría de edad de uso. Eso es bueno que lo hayas dicho, porque muchos papás cometemos y seguimos cometiendo el error de poner a nuestros hijos a jugar videojuegos que no están aptos para su edad. Y eso es tal cual como que si lo pusieras a ver una película de terror o una película de suspenso u otro género que no está pensado para niños. Entonces, es importantísimo que ustedes vean en cada cajita de videojuegos, te van a aparecer ahí, te van a aparecer ahí lo que llaman el PEGI, lo que es la categorización del producto para qué tipo de edad o para qué edad está perfectamente recomendado. Eso es importante que lo hagan porque aquí no hay controles de ese tipo y es importantísimo que los hagamos nosotros, que somos la primera línea de defensa, Rosabel. Así es, muy importante. Con Carlos Ignacio cuando te toques, es bueno que lo recuerdes. Totalmente. Se acabó el tiempo, pero importante destacar los gráficos de este videojuego. Graficazos, estoy viendo acá imágenes, Dios mío, qué realista está. Bueno, y esto que claro, que ya estamos hablando de consolas que se están preparando para salir de las consolas Next Gen y vinirnos a la otra, que es la última gran generación de las consolas. No, y es un estreno que está muy esperado por los gamers. Está bien, hay que estar pendiente de eso. Yo creo que ya hemos llegado al final, llevamos 32 minutos de grabación, varias notas tratadas. Excelente. Bueno, hoy extrañamos a Angel, obviamente, estamos cerrando la semana, una semana exitosa. ¿Tú la extrañaste, sinceramente? Claro que sí. Claro que sí, Adolfo. Además, además estamos cerrando semana, una semana que fue de estreno, se estrenó Rosabel, estrenamos formato, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir evolucionando con nuestra oferta en Facebook, en YouTube, y obviamente súper conectados con ustedes para seguir ofreciéndoles un producto informativo. Muchas sorpresas, tequila. Y que va a seguir dinámico. Recuerden tequila, hormigarradio. Y se vienen proyectos también con Angels, muy buenos, voces medias. Bueno, la tardanza es que arranque el 4, y sabemos una cosa, esto está muy hablado. Nos vamos. Chao, pues.